En Mexicali se ofrecerán visitas, guiadas y recorridos turísticos en una zona centro de la capital del estado que pretende ser revitalizada. Inaugura, alcaldesa de Mexicali, camión turístico para la capital del estado. El autobús recorrerá un circuito denominado Recordando los años 20, donde se podrán apreciar los edificios más emblemáticos del centro histórico y segunda sección. Por más de hora y media se desarrollarán pasajes de la historia de los inicios de esta ciudad. Este circuito cultural nos llevará a la mayoría de los edificios más emblemáticos del centro histórico y segunda sección, donde conoceremos pasajes de la historia, de la grandeza del Mexicali de los años 20. El proyecto de recorrido cultural tiene como finalidad promover la asistencia de ciudadanos y turistas al centro histórico que busquen vivir una experiencia local que les aporte aprendizaje y muchas emociones. Sería en el punto del callejón Reforma, hoy convertido y adoptado por la comunidad mexicalense como el callejón chinesca, el callejón remodelado con los murales y con la entrada china sería uno de los puntos de ascenso del camión y también el otro punto que se encontrará dentro del centro histórico para poder vivir esta experiencia es el área donde está el cinema curto. Esos dos puntos son los puntos de ascenso y descenso del recorrido. De igual forma anunció que a partir del primero de enero los camiones urbanos que desembocan en el centro histórico brindarán servicio gratuito como parte del proyecto de regeneración del primer cuadro de la ciudad. A partir del próximo primero de enero las rutas de camiones urbanos que desembocan en el centro histórico darán servicio totalmente gratuito sábados y domingos para quienes se dirijan a este punto. En segundo lugar, también queremos hacer del conocimiento público que los propios concesionarios nos facilitarán dos unidades, los fines de semana al IMACUM, mismas que serán habilitadas como camiones culturales para dar a conocer la ruta del centro histórico a las personas que lo visiten. Esto evidentemente se esperará a que se pueda realizar a partir del próximo primero de enero o cuando las autoridades de la Secretaría de Salud nos lo permitan. Por su parte, Benjamín Garza, concesionario del transporte público y quien además recibiera un reconocimiento se congratuló de dichos programas que además de promover la cultura e historia de nuestra ciudad incentivan el uso del transporte masivo. Estamos viendo y agradecemos la invitación de la presidenta municipal a participar en este proyecto turístico en donde varios de los concesionarios estaremos participando, ofreciendo este servicio y pues también, aparte de dar un servicio, de movilizar a la gente por el centro se generará una difusión de todo lo que es la cultura y el valor cachanilla. Entonces, estamos muy contentos de participar en este proyecto. Ahorita estamos detallando los puntos, ya se tiene un plano de la mayor afluencia de las personas en la parte del centro y ya se tienen ubicados los sitios icónicos donde se harán estos puntos y básicamente la gente podrá subirse y bajarse para poder caminar en el centro dependiendo del clima, etcétera, o dar todo el circuito en cerca de una hora y media. En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López, reportero, Canal de las Noticias. Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos a que nos sintonice a lo largo de la semana. Recuerde, mantenga sus medidas de prevención en torno al contagio del COVID-19. Que tenga un buen lunes y una mejor semana. Le invitamos a que nos sintonice a lo largo de la semana. Le invitamos a que nos sintonice a lo largo de la semana. Le invitamos a que nos sintonice a lo largo de la semana.